La semana pasada hicimos una visita al santuario El Nido, el tercer aviario más grande de América Latina. En este centro Marisol se están desarrollando ya varios proyectos, como lo es la reproducción en cautiverio del Quetzal, que como vimos la semana pasada requiere de muchos cuidados, así también como la reproducción en cautiverio del águila arpía, la guacamaya serrana, el águila elegante y el águila dorada. Nuestras cámaras tuvieron la oportunidad de hacer un extenso recorrido por todo el aviario para conocer a fondo sus proyectos, entrar en contacto con la naturaleza, pero sobre todo conocer todo el tipo de aves que tenemos en México, ¿no crees Gabriel? Así es Marisol, y también la labor, el legado que nos dejó Jesús Estudillo allí en Ixtapaluca, está rindiendo ya sus frutos. Vamos a verlo. Bienvenidos al Nido, que es el tercer aviario más grande del mundo. Son ocho hectáreas y pues se compone de, tenemos distintos ecosistemas donde la gente puede entrar a tener una vivencia más interactiva con las especies de cada región, tenemos animales del sureste de Asia, tenemos animales de Sudamérica, animales de México, tenemos humedales, tenemos el área donde tenemos el quetzal, tenemos el águila arpía. Justamente aquí en este espacio es donde se inicia el recorrido, vemos que es un pasillo largo y está rodeado de vegetación. Todo el tiempo estamos rodeados de vegetación, además de las aves que están aquí, que lamentablemente en peligro de extinción, otras amenazadas, pues también hay aves locales. Algunas de ellas pues viven en los alrededores, pero lamentablemente pues la mancha urbana va creciendo, entonces las aves ya no van teniendo un espacio donde vivir. Y este es un oasis, pues donde las especies se dan cita a que encuentran alimento. Tenemos ahorita seis especies de, seis proyectos de reproducción prioritarios, ahorita desde aves mexicanas. Uno es el quetzal, el águila arpía, el águila dorada, la guacamaya serrana, el águila elegante, que comparte hábitat con el águila arpía y el pavón, el pavón mexicano. Aquí no los vamos a ver detrás de una malla, vamos a ingresar donde ellos viven y vamos a tener un contacto muy cercano con ellos. Entonces adelante, vamos a pasar. Hay una leyenda en Oceanía que dice que cuando los europos andaban explorando las islas, pues se encontraban resistencia de los nativos, entonces pues luchaban con los nativos y pues cuando un nativo moría, la leyenda cuenta que el alma se salía, se iba al cielo y cuando pasaba por el sol se quemaba. Pero como era tanto el amor de los nativos por sus tierras, pues regresaban, pero no regresaban en forma humana, regresaban en forma de ave, que al pasar por el sol otra vez se quemaba adquiriendo color rojo, color azul, color anaranjado, que son los colores de estas aves. Bueno, tenemos tres proyectos principales. Uno de ellos es hacer un banco de germoplasma de aves. Este sería el primer banco de germoplasma de aves en México, de animales que están en peligro de extinción. Y bueno, precisamente para hacer esto necesitamos donativos. En los mamíferos, desde hace muchísimos años, se congelan células, células reproductivas, por ejemplo, espermatozoides, óvulos. También se congelan, por ejemplo, células madre. Esto, estas tecnologías son más difíciles de aplicar en las aves y justamente lo que nosotros queremos hacer es aplicar esta tecnología para en un futuro poder reproducir a los animales de manera artificial. También estamos montando un laboratorio de sexado por DNA. Esto es una técnica muy importante en las aves, ya que muchos de los animales no presentan diferencias entre hembras y machos. Entonces, algo tan simple como hacer parejas puede ser muy complicado. Tenemos también, por ejemplo, cámaras de video adentro de los nidos, donde monitoreamos constantemente la actividad de ellos. Conocemos, en cuanto tenemos, en cuanto hay postura, en cuanto un huevo se pone, lo retiramos del nido, se incuba de manera artificial y esto nos sirve para estimular una segunda y una tercera postura en un año, en vez de dos que ocurre, en vez de una sola que ocurriría en la naturaleza. Miren, también nos vamos a encontrar algunos animales que están en libertad. Estos no están detrás de una maya o detrás de un cristal. Andan aquí porque esta es su casa. Todo este es su espacio y nos los vamos a encontrar. Son animales de este tamaño que andan caminando libremente y nacieron aquí desde hace 15 años. Están totalmente habituados a la gente. Son los emus, son como los primos de las avestruces. Hay tres valores fundamentales para el ser humano, que son la verdad, la bondad y la belleza. Para mí este lugar representa a este último. Es la belleza, es contemplar la belleza a partir de, la belleza de la obra de Dios a partir del mundo de las aves. Ah, bueno, no, no, no.